Buenos días a todos, recién me despierto después del evento la batalla de las rimas, que estuvo bastante cansado por la organización y demás cosas. Muy bien, Headcrack aquí presente para mandar algunos que otros saludos a los comentarios que estuve leyendo por ahí. Y como este video no requiere de mucho esfuerzo, solo de palabrear y ya, creí que sería conveniente hacerlo ahora, ya que aún sigo con el cansancio del evento ese. Y bueno, bla bla, comenzamos. Un saludo para 10.000 subs sin videos, quien fue uno de los que comentó en la primera publicación musical de mi primo Eddy, muchas gracias de parte de mi primo para ti, aunque la cumbia no sea el género musical exacto de su música, funciona como una especie de cumplido, y por eso lo tomará como un alado, pero bueno, eso es lo que él me dijo. Un saludo para Maximus Adorcius 2005, gracias a ti por confiarme tu problema y dejarte ayudar que es lo más importante. Espero que todo esté mejor y sabes que cualquier consejo, puedes comentarlo en el respectivo video de terapia Headcrack. Espero te vaya bien y gracias por los videos dedicados a Headlife que hiciste en tu canal. Aquí les muestro un hermoso y terrorífico dibujo que me hizo. Muchas gracias por ese tiempo Maximus. Un saludo para Mr. Tommy Montana y a su buen gusto, gracias por ese gran cumplido y el apoyo en cada video, espero que siempre te pases por aquí a ver que otros desmadres puede estar haciendo este humilde Headcrap que solo quiere alzar su voz al público y demostrar que no solo somos cangrejos que merecen ser aplastados como unas cucarachas, podemos llegar a hacer muy buenas cosas. Y como decía mi abuelo, más vale estar vivo durmiendo, que muerto despierto o algo así. En realidad no entendí muy bien a qué se refería, pero bueno. Un saludo para Charmander Sheckhardt X por el apoyo cuando estaba algo enfermo por la gripe X, como ya había explicado, un padecimiento algo extraño que muy pocas veces le da a un fetter, pero esta vez tuve mala suerte, pero lo importante es que tan rápido te recuperas, y por ello sigo aquí. En realidad otros también me mostraron apoyo con sus comentarios, pero como ya los acabo de saludar en los otros comentarios, pues ya está. Un saludo para Tomás el Pro por su comentario en mi gameplay de Zombie Edition, pero no entendí muy bien tu comentario. ¿A qué te refieres con que lo entiendes perfectamente? Porque ya me recuerdo que pendejadas había dicho cuando jugué a ese juego. Y hablando de eso, extrañamente es mi video con más vistas y no sé por qué, ya que en esa época hablaba mi idioma natal, y quizá era más complicado entenderme con los subtítulos, pero bueno, supongo que será por el jueguito ese o no sé. En fin. Un saludo para el Headcap por ser el primero en comentar cuando el viernes anuncié que en la noche se estrenaría la Batalla de las Rimas, y disculpa por el retraso, ya que se estrenó un poco más tarde de lo anunciado, pero como todo gran evento, se presentan algunos percances que dificultan el estreno, y como es la primera vez que organicé un evento de esa magnitud, pues cometí errores de principiantes. Así que supongo que ya aprendí. Un saludo para Soyumset, por su comentario en el anuncio de la Batalla de las Rimas. Y supongo que a la mostaza te refieres a la sangre que corre por nuestras venas shenianas, y pues tienes mucha razón, solo que esta vez la sangre se derramó para adentro, porque no fue batalla con contacto físico, sino verbal, y créeme que le hice heridas internas al Ghoul Squad, y por eso no me puede ganar jaja. Creo que eso sonó algo cruel, pero bueno. Un saludo para el torito Ghoul Squad, y te felicito porque en parte ayudaste algo a la organización del evento, aunque casi siempre te quedabas dormido en las reuniones, y déjame decirte que roncas como sierra eléctrica, pero bueno, como soy alguien respetable, te felicito por la batalla que diste en el gran evento. Aunque parece que también te apoyan a ti, no puedo hacer nada. Supongo que también te haces querer o no sé. Hablando de apoyos para el Ghoul Squad, un saludo para Perro Molesto, quien apoya incondicionalmente al Ghoul Squad, y lo único que tengo que decir a eso es que respeto tu elección, porque después de todo es solo un evento, y me vale verga. Pero aún así, gracias por ser el primero en estar en el estreno en vivo de la Batalla de las Rimas, esa fidelidad se agradece perrito. Un saludo para Bull Brunt y su trabajo en la fábrica de Willy Wonka, donde descansa solo un día y en ese día a veces se pasa por aquí a ver cómo está todo, gracias por eso, y sobre el comentario, supongo que apoyas a los dos, así que vale un punto para cada uno. Gracias por tu votación y espero que te asciendan en tu trabajo, y así tengas dos días de descanso. Un saludo para Terror Creepy, y a su comentario en mi vídeo especial por Navidad el año pasado, y que bueno que esas fotos que nos tomamos en la celebración en Shen te divirtieron, ya que ese día todos la pasamos de lo mejor, y no podía haber hecho otra mejor cosa que retopilarla con su respectiva música navideña para darle al sentimiento. Gracias por el apoyo a este humilde Headcrap. Un saludo para Leonardo Sebastián por el reciente comentario sobre en la Batalla de las Rimas, sobre el especial 100 subs, pero es la primera vez que escucho ese nombrecito de Spycrat, pensé que era una especie de Headcrap traidor, que asesinaba a otros Headcraps y lo único que le importaba era servir a los humanos. ¿Me podrías explicar con más detalles tu comentario? Y gracias por comentar. Muy bien, creo que este es el vídeo de saludos más largo de todos, por ahora, pero bueno, gracias por sus comentarios, estaré preparando otros tipos de pendejadas y veré que otras cosas más. Gracias y nos vemos en otro muro de los saludos. Ahí se ven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!